Ahí, está grabando. Ahí, está grabando. Ya yo había empezado a hablar y de golpe miro y esto no estaba grabando. Así que, hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, yo les traigo un mini haul. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, y les traigo este mini haul. Realmente son muy pocas cosas, pero es que si no se las enseño ahora, no se las voy a enseñar nunca porque se me olvidan, tengo muchas cosas en la cabeza. Van a pasar los meses y ustedes no se van a enterar de ello. Así que, vamos a empezar. Voy a empezar, señores, en primer lugar por esta brocha. Déjenme acomodarla para que ustedes la vean bien. Esta brocha, esta es una brocha de Sephora. Esta brocha es específica para las bases. Está sucia porque la utilicé ahorita para hacerme el maquillaje. Esta brocha me la recomendó mi amiga del canal de Doom Up. De todas formas, el canal se lo voy a poner en la cajita de información para que vayan y se suscriban a su canal. Yo no estoy acostumbrada a usar brochas para ponerme la base. De hecho, cuando usaba brochas que entiendo yo ahora que no eran las adecuadas para ponerme las bases, no me gustaba el resultado. O sea, a mí me quedaba como la marca de las cerdas en el rostro. Yo no veía que la base quedara como muy bien. Así que, me fui totalmente al mundo de las esponjas y no quise saber más nada de las brochas. Un día, hablando con Patricia, ella me dice, mira, la mejor brocha para mi gusto es, o sea, para aplicar la base, es esta de Sephora. Yo dije, pues vamos a probarla, mi amor. La compré y tengo que decir que me encanta el resultado. Es la segunda o la tercera vez que la utilizo y tengo que decir que estoy encantada. De verdad, me ha gustado. Me gusta como me difumina la base, me gusta el acabado, no me deja el rastro de las cerdas en el rostro. Tengo que decir que estoy muy, muy contenta y, por supuesto, también se las voy a recomendar. Esta es la número 45. Esta es la multitask de Sephora. Otro producto que adquirí fue este tónico que es de la marca de Pixi. Yo tenía un tiempo que no usaba el tónico porque, la verdad, tengo que reconocerlo. Yo no estaba usando tónico y quería probar exactamente este de la marca Pixi porque hablan muy bien de él, porque es un tónico que contiene ácido glicólico. Ustedes saben que el ácido glicólico es buenísimo para la piel. Yo, por supuesto, quería probarlo porque este es un tónico que te hace una exfoliación bastante suave en el rostro, obviamente, para eliminar las pieles muertas y también te revitaliza tu piel dándole un glow natural y también promete que te va a ayudar a minimizar los poros. Entonces, díganme ustedes si yo no tenía que probar este producto. Yo tenía que probarlo. Entonces, me agarré esta mini talla de Sephora. Bueno, realmente es la única talla que yo he visto que estén vendiendo y hasta ahora me está gustando. No puedo decir que he visto todo lo que ellos prometen porque no. Lo único que sí puedo decir es que cuando me paso el tónico por la piel, la piel empieza, yo empiezo a sentir como pequeños pinchacitos en la piel. No es que me produce alergia porque me he visto en el espejo y digo ya, la primera vez yo dije ya esto me está ocasionando alguna alergia y la piel para nada. O sea, mi piel es muy escandalosa y se pone roja con todo y por nada. Pero con esto realmente lo que siento son unas pequeñas puntaditas en el rostro y entiendo yo que ese es el ácido trabajando en mi piel. Así que vamos a ver. Como ya les digo, tengo poco usándolo. No puedo decir que es la octava maravilla porque todavía no he visto esos resultados maravillosos. Pero vamos muy bien. Bueno, lo siguiente es que también tener amistades, que les gusta esto del maquillaje, a veces, a veces un poco peligroso. Esto me lo recomendó también Patricia. Esto es de la marca Skin Kisses. Esto es un serum con vitamina C, tiene ácido hialurónico y también contiene colágeno. Esto es un serum que como pueden ver, transparente, tiene como, es como un poco gelatinoso. Y yo esto me lo estoy poniendo tanto en la mañana como en la noche. Los reviews que yo he visto de este producto son fabulosos. Hay gente que dice que les ha ayudado con el tema de las manchas. Hay gente que dice que les ha ayudado a minimizar la apariencia de los poros. Hay gente que dice que les ha ayudado a tonificar la tonalidad de la piel. Así que bueno, yo empecé a usarlo. Estoy usando tanto en la mañana como en la noche. Tengo como unas, una o dos semanas usándolo. Y vamos a ver qué tal nos va de aquí a unos días. Porque entiendo yo que de aquí a un mes vamos a poder ver los resultados. Pero, tiene muy buenas recomendaciones. Así que vamos a ver qué tal nos va con él. Bueno, vamos a entrar en maquillaje. Que es muy poco, pero igualito vamos a enseñárselo. Lo siguiente que les voy a mostrar es este primer. Esto es de la marca de L'Oreal, de la línea Infalible. Esto es un primer que es iluminador. Este primer también es culpa de Patricia. Les digo yo que es un peligro tener amistades. Que les guste esto. Este primer me pareció curioso. Porque yo no tenía nada parecido. Porque realmente no. Mírenlo allí. Miren la iluminación que tiene. Esto hay que tener cuidado, señores. Mucho, mucho cuidado. Hay que aplicarse la mínima cantidad. Y se los digo yo. Que tuve que borrar. Bueno, borrar. Tuve que editar un video muy, muy bien. Porque me había puesto este iluminador. Y después me había puesto, bueno, este primer iluminador. Y después me había puesto la base. Y en persona tú dices, bueno, se ve bien. Pero en cámara no se veía tan bien. Y yo dices, Dios mío. Pero que fue lo que hice. Es que me puse mucha cantidad de este producto. Hay que ponerse la mínima. Imagínense ustedes. Si este, miren como. Bueno, y ahí lo difuminé más o menos. Miren la luz que da. Eso con una base. Se potencia bastante. Pero hay que tener mucho, mucho cuidado. Pero me gusta. Realmente me gusta. Bueno, ya lo siguiente que les voy a mostrar. Son productos de maquillaje Belle. Voy a empezar, por ejemplo, con estos polvos. Estos son de la marca, de la línea, hipolegénica. Estos son los Fixing Matte Loose Powder. Son unos polvos que tienen acabado mate. Y habrá que probarlos a ver qué tal. Bueno, también de Belle tengo este producto. Estos son los polvos para hacer el contouring. Estos también son. Bueno, estos son de la línea corriente de Belle. Si no me equivoco, sí. Esto. Y miren el color. Qué bonito es. Señores. Este color me encanta. Me encanta esta tonalidad topo. Sinceramente. Este es el 01 y este color para hacer el contouring me parece fabuloso. De verdad que es un color que me gusta. Y la sensación es como de mantequilla. Es que súper, que suavecito son. Sinceramente. Lo siguiente que tengo aquí es esta máscara de pestañas. Esta es la Longwear de la línea hipolegénica de Belle. Mirenla allí. Y esta máscara promete que va a curvar muy bien tus pestañas y va a ser de larga duración. También hay que probarlo. Lo siguiente que adquirí también fue este iluminador. Este es el Perfect Strobing Highlight. Esta es en la tonalidad 01. Y miren el color. Allí es un color como doradito. Y la verdad es que me gusta. Me gusta ese color. Aunque me parece que va a ser un tono como muy blanco. Déjame ver dónde me pongo esto. Aquí. Ah no. Pues mira. No es tan blanco como yo pensé que iba a ser. Bueno. Habrá que probarlo. A ver qué tal. Porque este color es como curioso. Yo pensaba que era un color como más champán. Pero bueno. Hay que probarlo. Todo esto hay que probarlo. Y ya por último señores. Quería probar uno de sus labiales. Este es el Matte Liquid Lipstick. En la tonalidad 104 Sevilla. Como yo realmente quería probar alguno. Y este vi que se llamaba Sevilla. Pues agarramos este. Así que también hay que probarlo. Y señores. Una cosa que me sorprendió. La primera vez que yo tuve algo de. O que adquirí algo de Online Cosmetics. Fueron sus muestras. Dan muchísimas, muchísimas muestras. Miren todos estos sobrecitos. De la marca de. Siaja. Siaya. Siaja. Estos son. Esto es una crema para el rostro. Este es de Argan Oil. Este es de aceite de Argan. Esto es una crema de. Para el ojo. Para el contorno del ojo. De oliva. Bueno. Estas demás básicamente son las mismas. Y también tengo esto que es. Un hidratante de día. Para las pieles secas. De leche de cabra. Me encanta. Esta mini talla está fabulosa. O sea. Este tamaño está perfecto. Para tú llevártelo de viaje. Porque es una mini talla. No es una muestrecita. Ni nada por el estilo. Así que. Me sorprenden realmente. Estas muestras. De la gente de Online Cosmetics. Así que bueno. Estos son todos los productos. Como ya les dije. Esto era un mini haul. Porque es que si no se los muestro ahora. Con todas las cosas que tengo que hacer. Realmente no se los voy a poder mostrar. Así que manitas arriba. Si te gustó este video. Si tienes algún comentario. Alguna pregunta. Como siempre. Me lo dejas ahí abajo. En los comentarios. Y yo como siempre. En la cajita de información. Les voy a dejar. Todos los links de interés. A todas mis redes sociales. Y recuerde. Que si usted no está suscrito. Que es lo que tiene que hacer. En el botoncito rojo. Que está ahí abajo. Usted le da click. Y se suscribe. También. Al lado. Está una campanita. Usted le da esa campanita. Para que cada vez que haya un video nuevo en el canal. Le llegue la notificación. Y como siempre les digo. Usted y yo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Unas pequeñas pinchaditas. Unas pequeñas. Unas pequeñas. Unas pequeñas. Unas pequeñas. Pinchacitos. Unas pequeñas. 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 Gracias.